Tras la sorpresiva derrota de la selección argentina en la primer fecha del Mundial de Qatar 2022 contra Arabia Saudita, muchos famosos salieron a bancar a la escaloneta y al Chapo Martínez, quien fue atacado por redes sociales. Uno de ellos fue Cosco, el streamer argentino que se encuentra en Qatar dijo. Les pido por favor que paren. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis. Flavio Azaro compartió esta frase de Cosco y lo cruzó muy duramente diciendo. Este chico es un falso. Se la pasa delirando a todo el mundo. Y ahora para quedar bien con los jugadores de Argentina, porque es un arrastrado de la fotito y de que lo inviten a sus casas, la juega de ser de luz. Se hace el antisistema y es el nuevo sistema.